Quédense sentado, no se vayan. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. Agencia Fronteriza de Noticias Hablando musicalmente. Y bueno, lo hemos visto lamentablemente en muchas ocasiones. Esto que nos comentaba Ray antes de irnos al corte comercial, pues supongo que viene por parte del único instituto que llega a contratar bandas locales para eventos. Son varios. Bueno, son dos institutos. Son como cuatro. Son como cuatro. Entre ellos, pues los más comunes, ¿no? O sea, el Instituto de California y el Instituto Municipal del Arte y la Cultura de Tijuana. Se me estaba olvidando por... Bueno, no se me puede olvidar por los... Bueno, exactamente. Y bueno, no se me puede olvidar tampoco porque son los más mencionados en las columnas... De las críticas de más de un periodista. Dime Ray. De igual manera, yo creo que tampoco es contra los institutos. Yo creo que es más contra los altos mandos. Realmente los institutos, después de que se nos quitó el veto, han tenido un apoyo abrasivo y enorme a Ciruela. Yo creo que nos han acogido como banda casi principal en festivales en plena calle Revolución, con público abierto, con más de dos, tres mil personas muy bien publicitados, abriéndole a los Moonlights, incluso a los Voodoo Globoschools. Ajá, a los de abajo. Hemos tenido la oportunidad de abrirle artistas grandes gracias a estos institutos. Entonces, yo creo que sería desconsiderado de mi parte simplemente tacharlos, siendo que ellos, pues no tienen la culpa de las órdenes que vienen desde arriba. Eso fue un punto bueno. De hecho, tocaste un muy buen punto. Es cierto. Lo que yo personalmente digo, y también Carlos quiere mencionar, es no hay tanta presencia. Y no es tanta culpa de los institutos. ¿Por qué? Porque los altos mandos son los que los dejan ahí, libres, y no les dan apoyos, no les dan fondos, no les da nada. Y los que ponen como presidentes o directores o secretarios de ciertos institutos, no les importa. La mayoría siempre meten a un político. En vez de meter a una persona que está bien metida en lo que son las artes. O meten a una persona que está bien metida en las artes, pero a nivel nacional. Se les olvida porque ya tienen ese currículum, ya tienen toda esa onda de que fueron algo allá, o son algo allá, y allá, y allá. Pero se les olvida lo que tienen que meter aquí en Tijuana. Hay mucho talento en Tijuana, hay mucha gente que está buscando, que está gritando, pidiendo ayuda. Muchísima. Muchísima que quiere eso porque tienen ese talento y las instituciones no tienen cómo apoyarlos. No hay de dónde. Y sí hay. Hay recursos, hay fondos, pero no saben, todo lo hacen demasiado burocrático. Extremadamente burocrático. Uno tiene que casi casi estar apadrinado ya por alguien. Tienes que conocer a alguien, tienes que conocer a aquella pequeña persona, que es el hijo del funcionario, el hijo del director o el primo. Siempre es lo mismo. Tijuana, precisamente por lo mismo, existen bandas ya como Ciruela que se mueven por sí mismos. Este muchacho, por ejemplo, organiza eventos por sí mismo en vez de ir con el ICBC o ir con el IMAC. Buscan esa ayuda entre ellos. Se ha visto con los pintores, se ha visto con los músicos, se ha visto con todo tipo de artistas plásticos, hasta artistas visuales y artistas audiovisuales y músicos. Es una comunidad muy pequeña que antes era demasiado elitista. Y ese elitismo dio a que esos se convirtieran en los funcionarios, en el director de cultura, de no sé qué, no sé qué, o la persona aquella, aquel director, o todos esos. Ese grupo elitista ya son esos adultos que se les olvidó que algún día batallaron igual que todos los demás. Y ahorita todos estos muchachos están creando su propio grupo, pero más abierto. Aquí estamos cerca, estamos en la revolución, estamos cerca de la sexta, del pasaje Rodríguez y del pasaje Gómez, donde estos muchachos han hecho eso y lo siguen haciendo y están invitando a más gente, en vez de nada más cerrarse en ese pequeño círculo como siempre han estado acostumbrados. Es lamentable, la verdad, es muy lamentable que a estas instituciones se les olvide. Poco a poco, pero tampoco tienen el apoyo del más allá arriba. Llega el alcalde, llegan esta gente y dicen, me la están rayando, están haciendo esto, están haciendo aquello. Pues ya, cancérenlo, vétenlo, ciérrenlo. Eso es más lamentable, por Dios. Son jóvenes, obviamente están enojados con el sistema, todos, no nada más los jóvenes, estamos enojados con el gobierno, con toda esta parte que está pasando. ¿Por qué cancelarlos? ¿Por qué hacer esto? La verdad, se me hace muy lamentable, se me hace poco profesional, poco político de parte de estos funcionarios y de parte de estos regidores, alcaldes y gobiernos. Es México. Yo creo que es algo que se sufre, se sufre bastante. Y pues ahorita, incluso eso, puedo decir, hace un año y medio, ahorita tal vez no le veo tanta prioridad a tocar un tema como el que tocábamos en aquella canción. Digo, tal vez fue, a lo mejor es un tema inmaduro porque realmente, en aquel momento estábamos hablando de la reforma laboral. O sea, la reforma laboral se aprobó hace un año y medio. O sea, ya ni de pedo, no hay nada que la regrese. O sea, ya se aprobó y ya todos nos fue mal con ello. Nos fue bastante mal. Nos está yendo mal con la reforma laboral y con la reforma hacendaria y con todo ese tipo de reformas. Pero pues no era la manera de externar el descontento del joven. Pero por lo general, pues, como dicen, X, somos chavos. Todos los chavos del planeta, los morros, tratamos. Es nuestra manera de decir, oye, esto no me agrada, esto no me gusta. Y no creo, o sea, y ellos, ¿qué pueden decirnos a nosotros si ellos salieron a las calles a romper vidrios, a destruir estatuas, para decir, sabes qué, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en el país en este momento? Y eso es otro punto muy bueno. Entonces no recuerdan que ellos también, los que están arriba son los mismos que estuvieron, de los que ahora ellos mismos llaman grilleros, para buscar cambios. Y se les brindaron las cosas en las manos para que ellos hicieran el cambio y a lo mejor no pudieron aprovechar las cosas como les hubiera gustado en su juventud aprovecharlas. Y ahorita se les olvidó que tienen ese poder para hacer lo que querían hacer cuando eran jóvenes, dar espacio a nosotros. Muy buen punto, demasiado buen punto. Eso que te referiste acerca de romper vidrios, romper estatuas y todo eso, eso es cierto. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que los jóvenes vayan y hagan eso? Actos de vandalismo completamente innecesarios. ¿Para qué? ¿Para externar un punto? ¿O cantarlo? ¿O pintarlo? ¿O escribirlo? En serio, insisto, lamentable e injusto de parte de esos altos mandos, en destruir, de quitarles ese poder que tienen de convocatoria por medio de la música a estos jóvenes. Nada más porque dicen una letra que no tiene, que sí tiene sustento, tiene validez, tiene todo eso. Pero es una mejor manera de demostrar su enojo, de demostrar su descontento por este sistema, por este gobierno, que salir a rayarlo. Y aún así, rayarlo, si lo vas a rayar bien, si haces un mural, eso es un acto artístico. Estás manifestándote muy bien artísticamente, en vez de ir a romper un vidrio, en vez de ir al palacio municipal y quemar las puertas, que de todos modos el pueblo está muy enojado y también eso es justificado. Que de hecho yo, yo como ciudadano, ya haciendo un lado de mi labor periodística y la conducción, como ciudadano yo prefiero mil veces escuchar una canción que me haga ver lo que realmente está sucediendo en el país, y la tatareo y canto junto con el grupo, hasta bailo y todo, que ver a un grupo de personas destruyendo alguna vialidad, algún negocio. Ya como hemos visto quiénes son, quiénes son, son miembros del gobierno, son militares. Sí, de hecho lo hemos visto. Hoy lo vimos. O ellos mismos se hacen el destroy, ¿no? Y le echan la culpa a los manifestantes. Lo vimos en una ocasión en un concierto, de hecho, en donde se dio... Fue reciente con lo de Ayotzinapa. Fue por el palacio. O sea, los alconazos no son nada nuevo. O sea, llevan... Es el 68 dándonos y dándonos y dándonos alconazos a todos los jóvenes, a todos los ciudadanos. Los tecos. Y es que ese es el problema, ¿no? No les gusta que les exijas una solución, pero tampoco te dan la solución. Es que también yo creo que otro problema es que las ciudadanías no sabemos dar una solución. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? A mí me caga el presidente actual, tanto municipal como estatal, como federal, como el del país de al lado y el de abajo también, pero no puedo dar una solución a ello. O sea, es como, no me gusta cómo lo hace él, pero tú tienes una mejor manera de hacerlo. Ese es otro punto. Damn. O sea... Pero hay gente. O sea, en serio, hay gente que tiene la solución. No voy a decir nombres de México, porque ya nos cancelan. Pero sí hay. Pero hay Chávez en Estados Unidos. No, ya. Un mexicano, un mexicanito que sindicalizó a los mexicanos en Estados Unidos. Dio una solución a un problema que estaba pasando, que todavía sigue pasando. Está ese problema. Demasiado marcado, pero él lo solucionó y él bajo él hizo algo hermoso para los mexicanitos, como los quieren llamar, o los indígenas, como los quieren llamar hace poco. O una funcionaria pública. Lleva una solución. Y hay bastante gente que está ofreciendo soluciones, pero aún así las apagan, las destruyen. Están todavía esos tecos, pero ya no son tecos como antes. Ya es otra gente. Que lleguen y apagan eso. O simplemente Facebook. Facebook los destruye. Hubo movimientos como los... No quería decir ese nombre, pero hay movimientos... El ciento y algo, ¿no? Ajá. Ese movimiento de jóvenes que en realidad estaban haciendo algo muy bueno, pero Facebook, todo este nivel político y gubernamental lo destruye. Y los partidos que están en contra de eso lo destruyen también, hacen de las suyas. Y pues también los medios lo hacemos. Lo hacemos, ¿por qué? Porque no nos queda de otra. Muchas veces nuestros más altos mandos son del mismo gobierno. Nos dicen, ¿qué haces esto? Porque si no desapareces. Y lo terminamos haciendo. Ya ahorita, lo bueno. Ya, lo que antes destruía en el Facebook, destruía ese tipo de cosas. Ya ahorita se está recuperando. Y el Facebook ya está desmintiendo a todos. Absolutamente a todos. Cada quien con su celular. ¿Cómo dice una canción hermosa? Hasta usted, señora. Una de mis canciones favoritas dice, un celular tiene el poder de una bomba atómica. La verdad, grabar un acto, grabar ese acto y publicarlo en Facebook, ya. Con eso desmentiste todo. Con eso ya el periódico, las noticias de no quiero mencionar tampoco lo que... Ya, ya no es cierto. Ya no existe cierto... Algo, no sé cómo... Ya no funcionan. Ya no, sus palabras ya... Vómito. Es un actor. Él es un actor. Es lo ideal. Sí, o sea, siempre lo ha sido, pero... Espera comercial, ¿no? A FN Político y algo más. Con los periodistas Duralena Cortés Juárez y Enrique García. 12 del mediodía. 12 del mediodía. No, no, nada más porque son la jefa, pero en serio sí sacan muy buenos puntos, sacan ciertas verdades que están pasando ahorita, que yo no he visto en otros lugares. Y lo sacan tal como es. No andan con banditos, no andan con nada de eso. Sacan sus puntos de vista, que son la mayoría, o sea, son los puntos de vista de la mayoría de la gente. Es lo que nosotros pensamos, pero ellos tienen esa convocatoria para poder decirlo, porque ya tienen esa altura, ellos tienen ese primer. Nosotros apenas estamos empezando y este es de hecho nuestro primer programa donde tocamos nuestros puntos de vista de políticos hasta sociales. Y qué mejor que con Rey David aquí, su nombre, ¿de dónde será? ¿Árabe? A veces como... ¿Persa? No, no. A veces es bíblico, bíblico. No, David es bíblico, es judío, de hecho, David. El Rey David, pero esa historia, ¿dónde viene? No, no, no. Yo no me acuerdo, la verdad. Pero es algo judío. No. Es de la Biblia, el Rey David. ¿Es el que mandó a matar a Jesús? ¿Es el que mandó a matar a Jesús? Los judíos. Canta las mañanitas. Así es. No sé. Por judío, no queremos ser antisemitas tampoco, imagínate. Si hicimos algún comentario antisemita, pues ya no nos vamos a ver igual. ¿Qué pasa lo monto el que mandó a matar a Jesús? Ya no sé. Pero tampoco queremos... El punto que quería hacer es que no queremos vernos antisemitas para hacer un comentario, que no vayamos a aparecer luego en otros lugares como la funcionaria tal de tal lugar que brinda servicios a personas que no... ¿Por qué no? No, 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 es que es un buen tema, es un buen tema. La funcionaria que nos llama, a la cual nos referimos, ¿se llama? No, mire. ¿Cómo se llama? Yo creo que ya muchos lo saben, fue un tema muy controversial, o sea, sí causó un gran revuelo. ¿Hace cuánto? Hace unos tres días, ¿no? O sea, tres, cuatro días. Pero, sinceramente, yo, desde mi punto de vista, es una publicación que he visto en más de un muro, y nadie le había hecho caso hasta que la funcionaria lo publicó. Algo que se me hace algo, no sé, yo sinceramente me dio risa el post, no le miré las malas intenciones, si te lo tomaste muy a pecho, pues bueno, o sea, cada quien tiene una cierta manera de pensar, y como te lo comentaba hace rato, o sea, y lo he visto también publicado en Facebook, lo malo no es decir negro, por racista o algo, racista, o lo malo es pensar que el decir negro es completamente malo. Yo creo que, como yo comentaba ayer y antier, cuando uno tiene la oportunidad, cuando uno llega a un nivel, su voz es escuchada, entonces uno tiene que tener mucho cuidado de lo que está diciendo, porque llega el momento en que tus palabras se vuelven importantes, y si tus palabras, que son vistas por miles de personas, son decirle indígena al cúmulo de personas a las que defiendes, gobiernas, etc., pues yo no estoy tan seguro de que sea una persona que sea digna de gobernar, ya que se supone que uno debe tener la cultura suficiente para cuidar y tener esa prudencia de no ofender a la gente que está bajo tu cargo, gobierno, etc. Muy buen punto, demasiado buen punto. Esta mujer le brinda servicios a mujeres maltratadas, a víctimas, a gente que no son indígenas, pero hay de todo tipo, ¿no? Y esta mujer, la verdad, es una servidora pública. Obviamente, tú puedes haber visto esa post en todos lados, tú lo puedes poner, yo lo puedo poner. En el mío, de mocoso, 19 años, de una niña. Yo puedo poner, yo puedo hablar mal de los negros, yo puedo hablar de quien yo quiera, porque soy yo. Ajá, y porque mi voz no la está escuchando miles de personas. Y yo no estoy representando a nadie, y no estoy funcionando para nadie, no soy director, ni secretario, ni nada. Yo puedo hacer lo que yo quiera, aún. Pero esta persona, servidora pública, funcionaria de algo, de alguna dependencia, que ya está para el pueblo, al servicio de la gente, ¿se pone a decir eso? No está, no, en mi opinión personal, no está bien, la verdad. Si habrá mucha gente que dice, ¿qué tiene? Es un comentario tonto, es un post. Lo es, al fin y al cabo. Y un comentario tonto, ¿de una cabeza qué? Es como si en serio Peña Nieto posteara eso, ay, los negros me quedan porque están negros. ¿Qué vas a pensar? No, todo el mundo se le va a echar encima porque es el presidente de la república, ¿por qué va a estar hablando así de los negros? Es como el tema de los Óscares, de este carnal que se lo pudo hablar de todo México. Es como Donald Trump. Fue muy chistoso. Ah, no, Sean Penn, perdón, Sean Penn. Entrégale, ¿quién le dio la green card a este mexicano? Que son amigos y toda la onda, no mucha gente sabía que eran amigos, pero lo dijo, lo comentó porque es su amigo y el mundo lo tomó mal. ¿Por qué? Porque Sean Penn es una persona pública, es una persona que mucha gente escucha, mucha gente ve y sus palabras se indignaron. ¿Están haciendo millones de personas? Yo me indigné, yo me indigné. ¿Por qué dijiste eso? Este no fue el lugar ni el momento para decirlo, pero lo hizo. Y mira cómo le fue. En fin, en fin, o sea, yo sigo insistiendo, es un post, fue un comentario. Cáncer, tu opinión me da cáncer. Ya, y ya, o sea, hasta ahí, yo creo que meternos más en este rollo, pues, no nos va a llevar a nada bueno, vamos a tener más peleados. Digo, porque nos van a vetar de nuevo. Nos van a vetar. Y ahora nos van a vetar a los tres, ¿no? A los tres nos van a vetar. No, este... Yo sigo insistiendo, eso fue un post y ya, o sea, cada quien lo toma a su criterio. Yo no le miré las malas intenciones, y hubo personas que le miraron las malas intenciones que se hizo hasta noticia nacional. Bueno, pues, total, o sea, también hay que fijarnos que ha hecho cosas buenas y esas cosas no las resaltamos. Como cualquier, como cualquier otro funcionario que haga... Menciona todas cosas buenas que ha hecho. No, pues, no sabe. No, es una cosa mala que ha hecho. Te puedo mencionar bastantes cosas buenas que ha hecho, o sea, le brinda algo que ninguna otra persona le ha brindado a... Ya, ya, es su función. No hablemos de ello, no hablemos de ello. ¿Perdón? Esa es su función, ¿no? No hablemos de ello. O sea, ok, no hablemos de ello, pero sí sé varias cosas. Está volviendo personal esto, chicos. Sí sé varias cosas. O sea, no nada más ella, sino varios funcionarios que han hecho varias cosas en beneficio de las personas que más lo necesitan. Porque es su función. Es lo que tienen que hacer. Ok, ok. Ya, hasta ahí. Vamos a un corte comercial. Regresamos para relajarnos un poco. Si esto fue un simple post. En el Congreso del Estado trabajamos para ti, proponemos, gestionamos y aprobamos leyes para tu beneficio, como la ley de inglés como segunda lengua obligatoria, la ley de acceso libre a internet, la ley de la cultura física y deporte, así como la creación de una ley contra el bullying y el acoso escolar. Luchamos por ti. Vigésimo primer legislatura. Congreso del Estado de Baja California. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí. Con el pago del predial contribuye a que nuestras calles sean más limpias y seguras, como la reparación de luminares en diversos puntos de la ciudad, la limpieza de parques y calles, la recolección de basura en colonias y el retiro de propaganda. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana. El mejor lugar para bailar en Tijuana. Las Pulgas. Visítanos en Avenida Revolución, entre calle octava y séptima. Reservaciones al 685-3657. Y bien, nos encontramos aquí afuerita del Café Praga, en la Avenida Revolución. Nos encontramos con una experta en los horarios, promociones y demás de este café tan delicioso que hemos probado más de un tijuanense. Melina, díganos un poquito sobre Café Praga, por favor. Ok. Estamos ubicados en la calle entre cuarta y quinta, en la Avenida Revolución, en frente al restaurante Caesars. Los horarios son de lunes de 8 de la mañana a 11 de la noche. Viernes y sábados tenemos eventos normalmente de jazz y blues, que se pone muy bien. Y vienen muchas personas y se llena completamente. Es un ambiente muy tranquilo y relajado. Los domingos abrimos de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Qué nos ofrece Café Praga? Tenemos especialidades de café con chocolate, que el chocolate viene de lo traen de Guerrero. 100% cacao. Es un chocolate que tiene como especias almendradas. Tenemos también varias especialidades. No sé, también tenemos un afogato, que es como nieve con espresso. Y otras más que los invito a que las conozcan. ¿Cuál es la que recomienda Melina al público? Yo recomiendo mucho el moca azteca, que es el que está combinado café y chocolate. ¿Por qué? ¿Por qué lo... Pues es este... ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Pues por la combinación entre café y chocolate. Se me hace muy... Está bueno y aparte tiene unos... Como es chocolate amargo y le dan como un toquecito como de vainilla. Creo que también está dulcesón. Y eso hace más... Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias Melina. Amigos, si usted está circulando por la zona centro, en especial por la Avenida Revolución, no dude en llegar a Café Praga entre cuarta y quinta. No se lo puede perder. Ya lo dijo Melina. Aquí unos cafés súper deliciosos. Y yo los he probado totalmente recomendables. Gracias. Estamos de regreso en AFN Cultura Espectáculos y algo más. Nada más antes de empezar otra vez con el tema de Carlos. Visiten la página www.afntijuana.info. La neta, ahí ven las mejores noticias en tiempo real. Como dijo ayer, Carlos me impresionó porque hizo un comentario muy curado. Vean las noticias de mañana, hoy. Se me hizo bastante interesante porque... Ya lo podíste, ¿qué? Ya lo podíste, ¿qué? Lo dije... Entérese hoy de lo que mañana será noticia. Ah, está corto. Pero lo dije con un tono más... Tenebroso, ¿no? Entérese hoy de lo que mañana será noticia. Honestamente es algo muy cierto. No es por dar acá la propaganda a la página. Pero es algo muy cierto. Obviamente le tenemos que dar la propaganda necesaria, ¿verdad? Pero si no, nos pagan. Pero es cierto. No nada más porque trabajo ahí. Honestamente sí me entero de cosas muy oscuras. Hay muy noticias muy ciertas de lo que va a pasar. Que nosotros ya sabemos. Y el día de mañana sí como que... Mario me preguntaría, ¿y supiste esa onda? Y está... Sí. Yo supé en tía. Estábamos ahí. Lo supimos hace una semana. Y no lo manipulamos. No lo manipulamos. Está curada. No te digas, imbécil. Ay, perdón. Pero no lo manipulamos. Es que me acordé de algo. Ok, no, no, no. La información es manipulada. Es tal como es. Es tal como va. A veces hay cierta información que no se puede publicar porque son casos, son investigaciones. Son ciertas cosas que todavía no se pueden... Lo publicamos por episodios eso. De hecho. Y es cierto. Muchas veces, eso es lo que la jefa y yo he estado ahí presente. De, ¿sabes qué? Busca bien la información. Quiero todo. No quiero que... Es lo que tú piensas que está pasando. O lo que esa persona... ¿Quién es esa persona? ¿A qué se dice esa persona? ¿Por qué está dando esos comentarios? ¿O por qué te dio esa información? Los pone a ellos. A mí, ¿no? A investigar demasiado. Y se va a hacer demasiado suave. Pero por lo mismo. Porque es la noticia. Es lo que es. Yo creo que eso garantiza... Pues, ya metiéndonos acá. Yo estuve estudiando comunicación como por un año y cacho. Entonces, yo creo que eso como comunicólogo, como periodista, como todo. Es muy importante. O sea, la veracidad de la información. ¿De dónde viene lo que tú estás ingiriendo mentalmente? ¿Qué va a entrar a tu cabeza? ¿Y a qué le vas a dejar entrar a tú? Sin pensar. ¿Quién hizo este artículo? ¿Y por qué? ¿Con qué fin hizo este artículo? ¿Qué me quiere causar a mí con este artículo? Yo creo que es algo muy importante. Y que todo el mundo. No solo los periodistas. No solo los comunicólogos deberíamos ser. Todos deberíamos de preguntarnos. ¿Por qué motivo? ¿O de dónde viene la información? O sea, ya no se sabe que es montado y que es real. Eso es muy cierto. Es un mensaje así dado a toda la gente. Últimamente, hace rato comenté de los videos del arma, que es eso, del celular. Muchas veces, qué bueno que lo hacen. Y síganlo haciendo. No paren de hacerlo. Pero si van a grabar y van a subir algo, graben todo. Suban todo. Y busquen qué pasó. No nada más lo suban y nos dejen con eso de... Ah, un policía golpeó a esta persona. ¿Qué tal si la persona estaba haciendo algo completamente indebido y tuvo que ver esa necesidad, esa fuerza necesaria? Que no siempre, no siempre. Casi nunca, de hecho. Es justificado. Pero cuando lo es, quedan mal los policías. Quedan demasiado mal. Y ahí está toda la gente gritando y gritando. Eh, se pasaron, se pasaron, se pasaron. Pero hay veces que honestamente es necesario. Honestamente, se la doy a los policías, ellos, su trabajo. No estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas. Pero tienen que cuidarnos. Alguien nos tiene que cuidar de las cosas que nosotros mismos como humanos hacemos. Nosotros como humanos, la verdad, somos todavía no tan educados en muchas cosas. Y nos pasamos. Podemos hablar del de... Es por parte del sistema, es por parte del dinero, es por parte de esto. Nos ha jodido tanto el sistema que tenemos que actuar como animales. No es cierto. Siempre hay que ser prudentes. Siempre hay que utilizar esa inteligencia, ese cerebro que tenemos para dar lo que es el sentido común. Esto es malo, esto es bueno. Esto funciona, esto no funciona. Y la verdad, los policías están ahí para salvaguardarnos. Para protegernos de nosotros mismos. De esa gente que no tiene esa educación, que ya no le importa. Y hace las cosas indebidas, ilegales. Y no para ir y flagelar a todo aquel que pueden flagelar. No para aprovecharse todo aquel que se pueden aprovechar. Y no golpear a todo aquel que pueden golpear. No subir a todo aquel que pueden subir a una patrulla solo porque pueden subirlo. Es ridículo. Es ridículo. La autoridad está para defender y no para... Joder, joder. Así es. No sé si tú tengas un comentario acerca de eso, Carlos. Ya que yo sé que te encanta y tú y la policía y todo esto. A ver, date. No sé. O sea, yo creo que ya dijeron ustedes todo lo que tenían que decir. Todo lo que tenían que decir al respecto. Sí hay malos elementos, también los hay buenos. Pero últimamente sí hemos visto una serie de irregularidades, se puede decir. En los procedimientos que llevan a cabo. Sobre todo allá en lugares como el Distrito Federal o en Guerrero. Que bueno, se les entiende. Bueno, aquí en Tijuana también ha ocurrido. En la del refugio florido. Ha ocurrido en Tijuana. En esas áreas, fíjate que sí es muy cierto. De hecho, hubo una situación similar en el Palacio Municipal. ¿Recuerdas al de la cafetería? Que lo detuvieron solamente porque... Está vestido como alguien que había... Exactamente. Y no solo eso, se van contra un periodista también que estaba documentando la situación. Se van contra el guardia de seguridad. Era guardia de seguridad que estaba documentando la situación. Que de hecho, hasta lo tumban. Exacto. O sea, pero bueno. Ahorita que están metiendo esto de lo... Ahorita que están metiendo las cámaras de... Minicámaras. Las minicámaras. Que en verdad, sí. Son demasiado funcionales. Son demasiado... Yo quiero ver hasta dónde llegan con eso. Porque lo único que van a hacer, van a empezar a detener a toda la gente que les ofrece dinero. A cierta gente. Porque obviamente el que les ofrezca 20 dólares, él se va al bote. Al que le ofrece 50 dólares, él no sale al video. Quiero ver si en realidad cumplen con eso. Quiero ver que sindicatura se ponga las pilas. Y vaya y en serio revise todo eso. Quiero ver que los mandatos, que el secretario de Seguridad Pública, todos ellos que están alardeando esto. Que en realidad, ahora, le lo hagan válido. Van a perder elementos. No por seguro, va a haber tantos que se van a quejar. Porque, honestamente, no hay tanta paga hacia los policías. Esa gente que se arriesga la vida por nosotros, por defendernos de malandros, de narcotraficantes, de eso. No les pagan. No les pagan lo suficiente. No estoy justificando a los que tengan que aventarse la mochada y tengan que hacer todo eso. Es más, miren, escuchen. Allá van. Allá van en el fondo. Seguro atrapar a alguien o seguro hacer algo. Bien por ellos. Que tengan suerte y ojalá que todo salga bien. Se lleven sin minicámara, por favor. No justifico el hecho que tengan que tumbar dinero, como se dice. No justifico la mochada. Para nada. Ahí me acaban de quitar el carro. ¿Por qué? Porque no tenía, estaba conduciendo sin licencia. Y yo lo acepté. Yo no hice el ridículo de estar alegando. Yo lo acepté. Es falta mía. Fue falta mía. Ya tengo licencia. Ya ando conduciendo con licencia. Pero fue falta mía. Pero eres ciudadano americano. Yo no soy ciudadano americano. Digo, fue falta mía. Y el policía me dijo. O sea, es que tú sabes que esto tiene que remolcar el carro. O sea, es que la verdad es cierto. Y me agradeció el policía por mi comportamiento. En vez de ponerme toda alta negra y salir un video de Lady Reportero. Lady algo. Lady AFN. Lady AFN. El Gentleman de AFN. No, honestamente asumí la responsabilidad mía de hacer algo ilegal. Se llevó a mi carro, pagué por todo eso. Y ahorita ya estoy bien. Y gracias a eso. Porque si no, honestamente hubiera seguido igual. Como mucha gente sin su licencia, sin eso, sin aquello. Gracias a eso, ok, ya. Ya me puse las pilas yo. Y es que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Aunque de igual manera, así como uno puede estar genial y bien. Y no ponerse en una actitud altanera con los oficiales. Yo creo que de ninguna manera tampoco se dejen. No se dejen de esos oficiales pegantes. Porque no tiene, no se debe. Simplemente no se debe. No se dejen. No se dejen. Y no se dejen. Repito de nuevo, no se dejen. Aprende algo, no se dejen. Anótenlo, por favor, con negritas. Y bueno, ya dejando estos temas. Ahora sí vamos al plato fuerte, ¿no? Para terminar, para despedirnos. No, 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 seguimos hablando. Ah, seguimos, bueno. Seguimos hablando que de las minicámaras. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, previsa por favor quién está ahorita de modo para... Bueno, vamos con él. El bloqueo de las garitas. ¿Qué onda? El bloqueo de las garitas. Yo soy compañero de tu palco. Muy interesante con el bloqueo de las garitas. Entonces, cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Bueno, fue algo que ya lo podrán ver en www.afntijuana.info. Si es que se lo perdieron, pues búsquenlo por ahí. Él es el reportero del cual hablan. En fin, vamos con el plato fuerte. Cambiamos de tema. Vamos con el plato fuerte. Ya le dio miedo, ya le dio miedo. Vamos con el plato fuerte. Tu evento, segundo aniversario en el foro. Con bandas súper espectaculares, que llaman la atención y están en la voz de más de un medio de comunicación en el Distrito Federal. Platícanos sobre ello. Pues primeramente, después de toda esta charla política y social, ahora vuelvo a donde iba. Yo soy vocalista de una banda que se llama Ciruela. Un día, yo junto con dos amigos, bueno, un amigo me decía, hey man, hay que organizar conciertos más grandes. Este, fíjate, yo tengo... Tampoco la historia. La manera, tengo la manera, la manera de solventar. Entonces, entonces me dijo, hey, qué onda, vamos a hacer un evento, ¿no? Vamos a hacer el aniversario de tu banda, pero en grande, en gigante, en enorme. Entonces yo le dije, va, vamos a hacerlo. Empezamos a cotizar, empezamos a todo y resultó ese bonito cartel que se encuentra por ahí arriba en el foro. Para el aniversario de Ciruela, el segundo aniversario de Ciruela, viene División Minúscula, viene Liquids, viene Silverio, vienen Románticos de Zacatecas, de Tick Bones del DF, Taza Broso de Ensenada y Madame Box de Mexicali. Este cartel en el DF está teniendo un impacto muy fuerte, muy grande. Muchísimos medios están alevestados y preguntándose desde allá quién es Ciruela de Tijuana y qué tanto poder debe tener una banda para lograr esto. Pues simplemente yo puedo decir que estamos echándole ganas, echándole ganas y muchas gracias a los medios de ya en el DF y por otro lado un llamado a atención muy grande a los medios locales. Tuvimos, insisto, y la gente me dice, no, mejor ni digas eso, pero lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir diciendo todas las veces que me pueda parar el micrófono. Aquí en Tijuana, las bandas locales, muchas gracias a EFN por este apoyo, pero las bandas locales y los artistas locales en general, incluso los ya consagrados como Tijuana Noe y Batis, no tenemos apoyo de los medios, no lo tenemos, no lo tenemos. ¿De EFN? Sí, de EFN. Tuvimos un grupo de prensa a apoyar a los institutos de cultura que nos apoyaron bastante, muchas fundaciones que nos graban con los medios, y ustedes decidieron que no se puede hacer. no es nada, no es nada, no es nada lo que sea. La gente me dice que en Tijuana no es una banda que a poco más no se quiere, no se quiere, no es nada, no es un grupo de aquí en México, teniendo una base de seguidores que a la gente nos ha puesto más de 80 mil seguidores. Luke Silverio es un DJ de Guerrero que ha tenido la oportunidad de jugar presentar que han vivido las películas en todas las ocasiones y muestra su arte es una crítica social, no se lo pueden perder de otra manera se muestra Liquid una banda ya más que consagrada que ha tenido la oportunidad de girar tú mandas como Capeta Cuba por todo el DF por todo el país por todo Estados Unidos y que a Tijuana también han tenido la oportunidad de verlos una sola vez es increíble y romántico en Zacatecas que es un agazaco de bandas que ha tenido muchísimo impacto en el sur del país en todo Monterrey, los aman y que es la primera vez que se van a presentar en Tijuana con más de 200 mil socios en su Facebook gente que los avora gente que está viendo si va a haber si va a haber efectivamente y los esperamos los esperamos este 7 de marzo en el foro con bandos de calibre internacional, nacional de igual manera a ustedes con los medios con esta misma llamada nos esperamos de verdad necesitamos que estén ahí necesitamos que estén ahí muchas gracias a todos un abrazo gracias a todos los fans de Ciruela a toda la gente que nos ha apoyado muchas gracias a AFN por darnos este espacio invitarnos a cotorrear a agarrar puro un rato y a desahogarnos nuestro coraje con los medios y el sistema y muchas gracias estoy honrado y encantado de conversarnos conmigo un placer es gusto es que hayas aceptado y que hayas aguantado estas prácticas muchas gracias a ustedes por no despegarse en televisión por estar pendientes nos vamos rapidito no se olviden AFN cultura y algo más hasta la próxima no se olviden no se olviden y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y que si se lee no se olviden y CC por Antarctica Films Argentina